y pues empiezan precisamente los conteos este día para los conteos oficiales en las actas computadas precisamente los consejos digitales y recordarás que en municipios de Tlaxepaque y Guadalajara, además del gobierno del estado, son los más problemáticos para realizar precisamente estos conteos debido a la cercanía entre los mismos candidatos. En estos momentos ya se está realizando una manifestación, esto en la avenida Francisco Silva Romero, cerca de cuarenta, cincuenta personas se encuentran a las afueras precisamente del consejo distrital número dieciséis, esta se ubica precisamente en el municipio de Tlaxepaque y se realiza el cierre de la circulación sobre la avenida Francisco Silva Romero, debido a que los militantes de algunos partidos consideran que esta casilla o este consejo distrital pues presenta varias irregularidades en torno a la elección del pasado dos de junio. Estaremos al pendiente sobre otras manifestaciones y sobre todo en municipios de Tlaxepaque donde se han registrado las mayores denuncias por parte de los partidos políticos. Estaremos al pendiente. Oye, Henry, ¿de parte de quién es la manifestación? Se habla de que hay dos grupos, al parecer de Movimiento Ciudadano y también integrantes. Bueno, pues sí, recordemos que la elección pasada de hecho se tuvo que repetir en San Pedro Tlaxepaque tras la intervención del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y bueno, las autoridades determinaron que había tratado de incidir en el voto. Y bueno, ayer el dirigente nacional de Morena señalaba algunas irregularidades en la captura de actas en el programa de resultados electorales preliminares. Así que parece que será uno de los distritos en donde se tendrá que hacer conteo de votos. Miguel Ángel, tenemos más información. Muy bien. Un grupo de servidores de la...